Mis ilustraciones se convirtieron en la voz de muchos ciudadanos en estos días de paro. Soy Luigi Cabrera y esto es Luigi Cabrera Experience. Desde chico nunca creí que me iba a poder dedicar al dibujo y la ilustración. Nunca hice ningún curso de dibujo porque la situación económica en mi casa no alcanzaba. Pero ya cuando crecí mantuve la pasión por el arte. Estudié marketing y publicidad. Luego salté a diseño gráfico y finalmente ya conocí el mundo de la ilustración. Ahora vivo de lo que amo y disfruto hacer. Durante los días de paro todos los ciudadanos queríamos manifestarnos de alguna forma. Para mí fue la ilustración, fue grabar y representar sucesos que pasaban. Ya con el paso del tiempo me fui dando cuenta que las ilustraciones sí tenían un impacto en la gente. Que si yo no mandaba bien pensada la ilustración podría generar conflictos, podría generar peleas entre bolivianos. Entonces yo me fui dando cuenta que los mensajes deberían todos tener esa carga de positivismo. Y fueron pensadas como para alivianar la lucha que para darle más peso. Creo que voy a dibujar hasta que ya no me dé la mano. Y si se me frega la derecha voy a tener que aprender con la izquierda. Gracias. 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 Gracias.